Yo soy el papá de Juan, que se atiende acá, y me interesa que esto se grave, porque Juan ha sido atendido excelentemente bien, en todos los aspectos, no solamente profesionalmente, sino también desde el punto de vista humano. No estamos hablando de salud mental, no estamos hablando de una curita ni de cualquier otra cosa. Es un hospital nacional de salud mental y consumo problemático, pero también está dentro de un proceso de transformación, donde se está cumpliendo la ley nacional de salud mental 26.657. Entonces es un hospital abierto a la comunidad, donde desde el servicio en el que yo estoy, salimos al territorio, tiene patas en el territorio, articulado con diferentes movimientos sociales. En mi caso, junto con otro compañero, estamos en Fiorito. Vamos a apoyar y a sostener allá en un centro comunitario, que aparte tiene todo el servicio de infancias, niñeces, tiene todo el servicio de salud integral, y es todo abierto a la comunidad. Y esto se ha dado tanto del personal profesional directivo, como las enfermeras, personal técnico, y hasta mismo los guardias de seguridad. A mí hay algo que me inquieta de cuál es el límite de este gobierno, porque es cerrar un reflector de salud, es el ataque a la salud pública, a la educación, al sistema público. Es como también es eso, más allá de mi fuente de trabajo, que sí que es necesaria. Yo soy mamá de un paciente que estaba internado acá, y la verdad es una injusticia todo esto, porque mi hijo, durante más de un mes que estuvo acá, está re bien, se recuperó totalmente de todas sus adicciones. Venimos con una indicación de cierre de las internaciones de la guardia y la demanda espontánea. Eso es un ataque al corazón del hospital, y también el trascendido de que entre hoy y mañana saldría el decreto de disolución del organismo. Y a mí me parece una barbaridad que el gobierno cierre algo, un hospital donde te dan una ayuda, tanto psicológicamente, medicamentos, todo. Es una injusticia total. Es eso, es pensar la salud y la educación como un gasto. Es muy fuerte eso. Entonces creemos que no es solamente una cuestión de un achique del Estado, sino que es ideológico también. Este hospital lleva más de 90.000 prestaciones en lo que va del año. Ahí hay una animosidad absoluta en relación a la difusión que hace el gobierno nacional con los números que se manejan en este hospital. Y bueno, nosotros lo que vamos a buscar es la continuidad de eso. Es más, necesitamos ampliar, en todo caso, ampliar las prestaciones más en este momento tan particular que se atraviesa a nivel social y la demanda que hay de efectores que atiendan problemáticas de salud mental. Es decir, la gente no es tonta. La gente no defiende cosas que no funcionan. Acá se movilizó toda la comunidad en cuestión de minutos, aparte. Desde el viernes hasta acá nosotros nos sostenemos gracias al acompañamiento permanente de las organizaciones, de los vecinos que nos traen cosas. Porque este hospital tiene un anclaje acá, en lo barrial, y sobre todo también de referencia a nivel nacional. ¿Y de los pacientes? Pacientes, familiares. Esto es una gran comunidad, enorme. Que ha cambiado la concepción de salud y de educación y ha pasado de ser un derecho a ser un privilegio, lamentablemente. Y creo que eso también acá se está pidiendo y se está defendiendo y se está denunciando con esta situación del Bonaparte, que es una lucha que agrupa varias luchas. Aparte, salud mental atraviesa un montón de cosas, así que eso, creo que se está perdiendo esa concepción. ¡Gracias!